Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo un día más Hoy os voy a grabar un vídeo diferente porque normalmente no suelo grabar este tipo de vídeos pero sí que los estoy viendo últimamente mucho que es la compra semanal en Mercadona o en el Lidl o lo que sea Yo acabo de hacer la compra en Mercadona y os quería enseñar Bueno, va a ser largo así que no me voy a enrollar Deciros que hay cosas sanas, insanas y de todo porque hay cosas que son para mí y gente y hay cosas para mi familia Vamos a empezar por aquí, random total Este pan de semillas y pipas está fenomenal para tostar Me gusta un montón y con hummus está delicioso Saco por aquí queso para la familia A mí no me gusta el queso, yo soy vegana A veces como alguna cosa vegetariana pero normalmente queso y eso no me ha gustado ni antes de ser vegana Así que bueno, he comprado esta pasta que esta no la he comprado nunca Es así como chiquitito, como soles Me llamó la atención y bueno, pues para sopas y demás Ahí le puedo meter un mogollón de verdura y comen sano He comprado estas magdalenas que ya las había comprado más veces que son integrales y sin azúcares Estas las voy a hacer Normalmente compraba últimamente las de pepitas de chocolate pero es que estamos comiendo chocolate como que no hubiera un mañana y esto no puede ser Así que incluso me están saliendo granos que ya hace mucho que no me salían granos Así que no Y he comprado estas a modo de las otras Y les voy a poner, que ahora os enseñaré por ahí, un poquito de nata Pues para ellos o lo que sea Y para mí, pues así y me aguanto Sin azúcares y sin nada Estas sí que llevan huevo, por lo tanto son vegetarianas He comprado fresas Pimiento rojo, que me gusta un montón El pimiento rojo se explicó un truquillo que yo le hago Le corto totalmente Y para que no se me estropee, en vez de dejarlo a la mitad Lo que hago es trocearlo, trocearlo, trocearlo Con cebolla Y le echo aceite de vinagre Y lo dejo en un cristal En un bote de cristal Y lo dejo en la nevera Y cuando lo necesito, pues para ensaladas o lo que sea Está como curtido y está buenísimo Creía que mi gato no estaba por aquí Pero está aquí, el bichín Y le voy a echar Vamos Gatete Ya Así que bueno Bueno, ¿qué más? Para ellos, magdalenas con chocolate Intento darles cosas sanas Pero es que es muy difícil, no se dejan Así que bueno Estos copos de avena, no los he comprado hoy Pero os los quería enseñar Porque están muy bien para hacer tortitas Las hago veganas Y las hago con huevos Y para ellos según Así que os los recomiendo Para hacer tortitas Aparte de para comerlo así Para comerlo así Con frutas y tal Pues bueno Hay que tener un poco más de paladar Ya definido Y que te gusten ese tipo de cosas Porque sí que parece Alimento para tajos Hay que reconocer las cosas Y ya está Calabacín No puede faltar en mi cocina Calabacín Cebolleta Y pimiento rojo Y verde Es mega ultra esencial Y champiñones para mí también Son súper esenciales Para cocinar Todo lo que hago yo Para mí Estas pipas Están buenas No lo siguiente Han estado de hecho Agotadas En muchos mercadonas Y pues porque la gente Con un vicio Cuando estaba con cuarentena Terrible No sé por qué No sé por qué las compro Porque es un vicio Terrible Y acabo comiéndome Muchísimas Biscochitos de estos Los hay con chocolate Que a veces también se los compro Pero digo bueno Para que no sea todo tan chocolate Chocachocolateado Patatas Estilo tradicional Miren dos bolsas Y están súper bien de precio Y súper bien de ricas Pan Normalmente suelo comprar Pan integral Pero bueno A ellos no les gusta tanto Tengo pan en el campeón Por ahí Que también lo compro En Mercadona O en el Lidl Y bueno Y esta Suelo comprar también Pan de pueblo Que es así como Más grande Igual que esta Pero digo bueno Me voy a coger esta Que está muy buena ¿Qué hago? Como Intento Es que ahora es todo plástico 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 Quito esto Lo rompo Y la bolsa Intento no romperla La dejo en cuarentena Y luego la utilizo Para reutilizarla Reutilizarla ¿Vale? Ahora todo esto Lo voy a limpiar Para desinfectarlo Y evitar Virus Indeseables Este Pan de molde Integral También Se lo cojo Para ellos Que no les gusta mucho Pero Se aguantan Tienen que comérselo Y luego Hay que comer sano Lo siento Pasas Que también pues para picoteos Y demás Están buenísimas Cuando quieres algo dulce Es más natural Que comerte un bollo Así que También las he traído Para evitar esos Ansias vivas Compró cerveza No es para mí Yo no he comido No he tomado No he probado Una cerveza en mi vida O sea Me diréis que soy muy rara Pero en la vida No la he probado No me gusta El olor No me gusta Seguramente que si Me intentara acostumbrar Me gustaría Pero para qué Así que bueno He comprado tres Que las he dejado Para la gente familiar Yogures también Para la gente familiar Para que desayunen Que no sea todo el rato Bollos 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 Porque por ellos Comerían todo el rato Bollos 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 Cero cero Para ellos también Tortellinis Estos están genial Porque vienen ya con carne Y lo que les hago es mogollón Mogollón de verdura A saco Y luego esto Y como que no tienen más narices Que comerse mucha verdura Comiendo tortellini Tortillitas de estas integrales Están súper ricas Las me encanta hacer fajitas Las hago también con Judiones Judías pintas Perdón O bien con calabacín Con Pimiento verde Pimiento rojo Bla 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 Y lo puedo hacer vegetariano O sea vegano Perdón O bien con carne Pero suelo hacerlo vegano Y a ellos les gusta Y no se enteran de nada Que no hay carne Y de hecho Algunas veces Pues para ellos Les pongo un poquito de queso O lo que sea Pues para que Disfrace Disfrace Y coman más Más sano Bueno Este ya lo tengo abierto Porque eso lo compré ayer En Mercadona Y pero os lo voy a enseñar Porque está de vicio Cocktail mezcla No sé si me vais a odiar O me vais a amar Cuando sepáis Cuando lo probéis Porque es un vicio Riquísimo De quicos Tienen como gusanitos Cacahuetes Está súper súper rico He comprado estas Hamburguesas de cerdo Con jamón Y cebolla caramelizada Y luego he comprado Al peso Que yo me llevo Estas Estas Ya ves tú Para evitar Coger más plástico Pero es que es imposible Ahora Me llevo estas redes Que utilizo para la fruta Y para este tipo de cosas Y les he comprado Bizcochitos de chocolate Pues para como Para un Algo especial Postre Y mojicones De estos Sin azúcar Que también están Muy buenos Estos están En la zona De Al peso Que te caes No pasa nada Pero todo es plástico Todo es plástico Todo es plástico Es horrible Ahora es Vamos Antes era el plástico El malo Y ahora es el bueno No sé No sé cómo vamos a irnos He comprado Estas judías Que vienen Son redondas Normalmente las compraba Planas Pero una amiga mía Rosa Que tiene un nombre Precioso Por cierto Me dijo Que ella hacía Unas judías De este estilo Con carne picada Y queso Y tomate Y que salían Muy ricas Y se lo hago A ellos Y les super encanta Y a mí Me lo hago lo mismo Con Bueno Aparte Les he hecho Cebolla Zanahoria Calabacín O champiñones O lo que sea Y salen super ricos Y te puedes hacer Pues vegano Vegetariano O con carne Cualquiera de las opciones Son buenas Leche Para ellos Y caldos de verdura Caldos de verdura Bueno Pues para no perder el tiempo Suelo tenerlo bastante Pues para incluso Freír Porque a lo mejor O utilizo aceite de oliva Que si lo estoy utilizando más ahora O lo que hago es Verdura La corto En daditos O en juliana O como la quiera hacer Y con muy poquito Le echo un poquito A modo de si fuera aceite Se cuece por fuera Y luego cuando se quita Se quita el vapor Como que se hace al vapor Se cuece Se fríe Está bastante bueno Y además Sin casi nada De grasa De vez en cuando Lo hago así Luego Leche de soja No suelo consumir Mucha leche de soja Pero esta la verdad Es que me ha encantado Porque es del Hacendado Me ha gustado mucho Porque he probado otras Y no estaban tan buenas Y esta está muy buena Y además va sin azúcar Lo que hago Es que ayer también Compré en Mercadona Este aroma de vainilla Un plátano Leche de soja Y vainilla Un batido espectacular También con chocolate Está buenísimo Con cacao He comprado Corazones de alcachofa Esto está buenísimo Para ellos A veces se lo preparo Con taquitos de jamón O para mí El otro día Me lo preparé Con Soja texturizada A modo de Si fuera carne Con tomate Champiñones Y cebollita Ajo Bla bla Estaba riquísimo Y me gustó un montón Y por eso he cogido Otro ¿Qué más? Garbanzos No pueden faltar Los garbanzos En mi casa Porque los como En ensalada Como hummus Como cocido Y el cocido Que suelo hacer Por lo general Siempre Siempre Bueno Siempre Lo hago con verduras Pero de siempre Antes de que no fuera Vegana También lo hacía así Con mucha verdura Mucha verdura Y carne Pues Les echo unos taquitos De jamón Si quieren para ellos Para mí Sin jamón Claro ¿Qué más? Ay Qué rica está esta tónica Está buenísima ¿Cómo la hago? Esta tónica Si me la bebo entera Me encanta Pero luego me da una sed Que me muero Entonces la diluyo En agua A algunos Les parece Una aberración Pero en serio Probadlo Agua y limón Un litro de agua y limón Y la mitad de O entera Si quieres Y le da esa sensación Así como que está Sabrosa El agua Pero no llega a ser Tan insana Como tomarte solamente La lata Te dura más Y está muy buena Y también lo que hago A veces es que Yo tomo Kefir de agua Ya sabéis Los honguitos Esos que son de Kefir Y hago el Kefir con agua Con limón Y le echo un poquito de esto Si no tiene gas el Kefir Porque a veces me sale El Kefir sale con gas Es como carbonatada Natural Y a veces me sale con más O con menos Y si me sale con poco Pues le pongo un poquito Y está delicioso Frío Buenísimo Luego me encanta también Este tomate frito Es sin azúcares Y que genial idea De verdad Que genial idea A los que se les haya ocurrido Este 1-2 Abre fácil O sea Es que de verdad Es abre fácil Porque normalmente Cuando te pone abre fácil Es lo más complicado del mundo Pero en este caso Es maravilloso Os lo recomiendo Es sin azúcares Si que tiene aceite de girasol Que ya sabéis que bueno No es muy bueno El aceite de girasol A grandes cantidades Pero bueno Es que es tan difícil Conseguir todo Tan 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 natural A veces lo hago yo De modo casero El tomate frito Y tal Pero Es que no tengo tiempo Tampoco Y ni ahora Porque yo si que trabajo En la calle Luego doy clases Y mil cosas Bueno Para mis gatunes Para mis gatinis Pues normalmente Les compraba Porque tengo una gata Que tiene 18 años Casi está a punto De cumplir los 10 Bueno yo creo que Ya los ha cumplido 18 años Y está la pobre Que tiene un problema Del riñón Entonces le compraba En una tienda Que iba Comida especial Para ella Pero como ahora No me puedo desplazar A esa tienda Pues este De tracto urinario Es el que compro En el Mercadona La verdad Que si les ha gustado Ella está tomando Semintra Que es una medicina Para ese tipo De problemas De riñón Y yo creo Que le está yendo muy bien Antes Los gatos Cuando tienen ese problema Como que le sale Mucha baba Babean Y ahora últimamente No estaba beando nada Así que bueno Pues la otra Me costaba Veintitantos euros En serio Y esta me cuesta 5 Seguramente la otra Sea maravillosa Y buenísima Pero bueno Que como ya os digo Que ahora mismo No me puedo acercar Pues nada Y el truco Que os decía antes Con esta Nata Dicho en tigir Y Y una Madalena Lo hago como Una especie de muffin Le puedo echar Un poquito De cobertura De chocolate Chocolate caliente Que se quede frío Que se quede Durito cuando está frío A la mitad Un poquito de nata Y ya está Tan rico Y es más natural Que comprarlo por ahí Te lo aseguro Cebolleta Yo os digo Que en mi casa No puede faltar La cebolleta Me gusta muchísimo Para Las ensaladas He descubierto He redescubierto La lechuga Porque normalmente Este La lechuga romana De toda la vida Mi madre De toda la vida Me ha dado lechuga romana Así estoy yo De romana Y Pero claro Es un rollo Limpiarla No sé qué Tal tal ¿Qué hago ahora? En un tupper De este estilo Que estos son buenísimos De acero La corto El culete Y la dejo metida La cierro En la nevera Y con un papelito De absorbente Por arriba Para que no se quede Dura muchísimo Las tengo Ya es solamente Coger la hoja Claro Antes era lavarla No sé qué Las tengo ya lavadas La pongo así Entera Entera Como si estuviera entera La corto La lavo La seco un poquito La pongo en el tupper Como os digo Un papelito Me dura muchísimo Es súper rápido Porque es cogerlo Y ya es cortarlo Porque si no Antes me daba pereza Cortarlo No sé qué Y claro Compraba las que están cortadas Pero aparte Son mucho más caras Gastas más plástico Aunque este también va en plástico Es que ahora todo va en plástico Ya os digo Intento comprar menos plástico posible Pero ahora es Mega imposible Pero bueno Que con este truco Me dura un montón Es más barato Y que me gusta Más cosas para ellos Pechuga de pavo Con pimentón Esto para un filetito O a modo de hamburguesa Pues les gusta He comprado ¿Veis? En mi redecilla Pomelos Que me encantan El pomelo nunca lo había probado Lo había probado Pero en zumo Y no me gustaba mucho Porque es amargo Pero está súper rico Ojo que el pomelo Si tomáis una medicación Algunas medicaciones Están contraindicadas Con tomar pomelo Pero si no tomáis Ninguna medicación O demás El pomelo es muy bueno Además Para quitar la grasa corporal Y además Es que sacia un montón Está muy rico Te quita la sensación De ganas de dulce Así que he cogido dos Porque hace mucho Que no los veía por ahí ¿Qué más? Para los datos Aquí cada uno tiene cosas Para los gatunos Pechuga de pollo Que antes compraba Sobres de esos El típico sobre de whiskas Pero yo creo que tienen mucha caca de vaca Les meten mucha guarrería Porque leyendo los ingredientes A tope de guarrería Incluso azúcares A los gatos Es que es alucinante Es que el azúcar En todas las cosas Entonces lo que hago es Sin aceite Sin nada Lo dejo en la sartén A fuego medio Y lo voy dando la vuelta Todo el rato Sale un montón de juguito Y a ellos les encanta Les pirra Así que bueno Sale un poco más cara Pero bueno Por cuidar a los gatunos Pues todo sea Más De estas He comprado tres Creo Sí Tres Bueno He comprado Salsa de soja Porque Con unos fideos Que tienen en el mercadona Que por cierto Los quería comprar hoy Y no los tenían Y me cago De todo lo cagable Señor hacendado Y Pero con Espaguetis Simplemente Con espaguetis Tú los cueces Hechas verdura Toda la que tú quieras O carne O gambas O lo que tú quieras Y los hacen Y los hacen Los espaguetis A modo de Fideos De estos chinos Y saben Igual de ricos Con la salsa de soja Está muy bueno Luego la salsa de soja También la utilizo mucho Para tofu O para marinar Verdura O lo que sea Y está muy bueno Y aquí también gusta mucho A la familia Luego Los viernes Solemos hacer cena Especial Pizza Pizza Bueno Solo lo sabrán Esta broma Los que vean Los dibujos Gamble Pizza 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 Y esta Pues claro Tiene una base De queso No tiene carne Ni tiene nada Entonces pues esto Si que lo como yo A modo de vegetariano Le pongo Mogollón de verdura Calabaza infinito En rodajitas Le pongo Pimiento rojo Ayer le puse Que comí una de estas Aceitunas negras Por encima O maíz O lo que sea Y sale una pizza Buenísima Un poquito Más sana Porque no tiene Otros ingredientes Malos También muchas veces Compro Esto es de vez en cuando Otras veces Compro la base Lisa y Molonda O bien Con las tortillas Que os he enseñado antes De trigo A modo de Pizza Lo que pasa que claro Es más finita Y se me desmorona Porque le echo Mucha verdura Mucha 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 verdura Luego Kiwis Me gustan Un montón Estos kiwis Pero la verdad Es que son caros Como ellos solos No me han salido Muy muy caros 2.88 Pero normalmente Cuestan hasta 6 euros O algo así 4 kiwis De estos Amarillos Están buenísimos Pero chicos ¿A dónde vais? Limones No pueden faltar Tampoco limones En mi casa Porque ya os digo Bebo todos los días Kéfir de agua Con limón O kéfir de agua Con limón O carcadé Una infusión De carcadé Y discus Con un poquito De limón Averezado O lo utilizo Para las ensaladas Lo utilizo para todo Otra cosa Que no puede faltar En mi casa Es esto Hummus En este caso Lo he comprado Con pimiento Y de piquillo Porque tenía ya Hummus normal A veces me lo hago Yo a mí misma Con el garbanzo Con el tahini Tal Pero es que tan rico Como el de Mercadona No sale Claro que tiene Aceite de girasol Que no Es esencialmente bueno Pero bueno Pues de vez en cuando Bueno Esto lo como Muy 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 a diario La verdad No voy a mentiros Ideal sería Garbanzo Aceite de oliva Tahini Limón Ajo Comino Y un hummus Espectacular También Natural tuyo Pero claro Yo a veces que lo hago Entre que tengo que hacerlo Luego se estropea más rápido Y este está tan rico Y es tan fácil Pues eso El bien y el mal Champiñón Últimamente Antes compraba siempre Laminados Pero últimamente compro estos Porque salen mucho mejor Más ricos Tardan menos en oxidarse O sea Tardan más en oxidarse Los otros son súper rápidos Para morir Estos no se pochan tan fácil Los puedo hacer cortaditos En tacos En fin En láminas Lo que quiera ¿Qué hago? Los saco del blister Y los meto aquí Así sueltos Con un papel Y ya está Luego Esto también les encanta Son unas fajitas De estas De pollo y queso Si no les hago yo Las que os digo De verduras Y esto me ha gustado un montón Tampoco es que sea No lo encontraba Porque lo han cambiado Antes venía con un papel Y ahora no viene Que me parece fenomenal Cuanto menos papel mejor Cuanto menos Envase mejor Y lleva leche de soja Bebida de soja Oligo fructosa Concentrado de proteína Bla 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 A modo de postre Y ayer lo probé Uno de estos Con la En el aroma de vainilla Y trocitos de plátano Buenísimo De verdad Si sois así Que queréis un postre Más o menos Sano y natural Ah bueno Que me dejaba lo importante Os tengo que hacer Un haul de todas las cosas De productos de belleza De Mercadona No son naturales Pero hay algunos Que están bastante bien La verdad Y bueno Os he dejado para el último Para enseñaros esto Que me ha parecido La gran El gran invento De la Bueno vamos a ver Lo que primero La idea es muy buena Vamos a ver si luego Usándolo está bien Es alcohol de limpieza Y por ejemplo Pues ahora que traigo la comida Con los plásticos Tal Lo he hecho Toda la mesa Para limpiarlo Luego a ellos A la fruta Y eso no Por supuesto Te pone que no vale Para la piel O sea que cuidado Con la piel Que dejar 5 segundos Pulverizar durante 5 segundos Máximo Con el aerosol En posición vertical En un paño limpio y seco Frutar la limpieza La superficie a limpiar Y no es necesario Aclarado Me parece súper buena idea Me tenía que haber cogido otro De hecho he cogido otro Y luego he dicho No son muchas Para el trabajo Porque para el trabajo Nada más llegar Lo que hago Es mi Mi escritorio Con leche Uy con leche Con agua y energía Lo paso Me pongo los guantes Con la señora de limpieza Mira que hay señora de limpieza Pero yo no me fío De la señora de limpieza Lo siento mucho Desde aquí te lo digo No me fío de ti Porque el ratón Lo dejo así Y cuando llego al día siguiente Sigue así O lo has puesto muy bien O no has tocado mi sitio Y no lo has limpiado Así que como no me fío De la señora de limpieza Que es muy maja Pero no me fío de ella Lo lavo yo Lo limpio yo Así que bueno Hay veces es un rollo Echarle lejía Y luego limpiarlo Así que con esto Me ha parecido Muy 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 buena idea Para evitar virus Y cosas Luego otra cosa Que estaban diciendo Todas las muchachas Que he estado viendo Yo vídeos de este estilo Que este estaba genial Que olía muy bien A ver que no lo he olido Ay Es un perfumador La verdad es que huele muy bien Perfumador Es un Intensificador De la fragancia Esto no es suavizante Tienes que utilizar Suavizante para la ropa Y después ponerlo Esto ¿Vale? Como dos tapones Además Según he oído Pero bueno La gente está encantada Es caro de narices Porque cuesta 2,90 Y hay que echarle dos tapones Es caro de narices ¿Cómo lo voy a usar yo? Yo no utilizo suavizante Es que yo soy muy rara Ya lo sabéis Si me seguís habitualmente ¿Qué utilizo yo? Yo utilizo bicarbonato ¿Qué utilizo yo? No utilizo detergente Utilizo jabón Jabón de lagarto O de marsella De toda la vida De aceite De ras 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 Lo hago escamas Lo meto en la lavadora Se queda la ropa limpia Con olor buenísimo ¿Y para qué creer esto? Pues si no utilizo suavizante Suavizante para mí Es el bicarbonato Yo os digo Y a veces lo que hago Es echarle unas gotitas De aceite esencial De limón De lavanda O de cedro O de naranja Y huele a la ropa muy bien Pero esto Como tanta gente le gustaba Lo que voy a hacer Es meterlo en un spray Esto se supone Que no lo haga Yo lo voy a probar A ver qué tal Si no me mancha la ropa Lo voy a meter en un spray Y en vez de meterlo En la lavadora Y que se lave Y se vaya la porra Le voy a meter en un spray Como os digo Y cuando salga la ropa A la ropa Para que huela mucho mejor Voy a probar A ver qué tal Si no me la cargo la ropa Lo probaré en algo Que no sea mío A la que no me oyen Y bueno pues eso Porque el suavizante Pues es anti-ecológico Total Caca de vaca Pero bueno Que si me gusta esta opción Me va a durar muchísimo más Que de la otra manera Que son dos tapones Y tal y cual Para mí no Porque ya sabéis Que si me seguís habitualmente Yo suelo utilizar Pastas de dientes Ecológicas Pero bueno Esta la vi Que tenía buena pinta Sí que tiene sodio Lauril sulfato Que bueno Pero es que De verdad Margaritas a los cerdos En mi familia No lo aprecian Que cueste 15 veces más Una pasta de dientes Ecológica A veces la hago yo Pero a veces Pues no me apetece Porque no tengo tiempo Lo que sea No me apetece hacerla Y entonces Pues a veces tiro De comprar esta Y bueno Dentro de lo malo No me ha parecido mala Para gente Que compréis Cosas convencionales Y no tan ecológicas Y tan eso Luego otra cosa Que también He cogido Que bueno Si puedo Ya os digo Os haré un haul De todas estas cosas Este exfoliante de coco Yo no utilizo Exfoliante de coco Pero lo he visto Tanto 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 En estos vídeos Recomendándolo A tantas Tantas chicas Que digo Bueno venga Lo voy a comprar Porque Yo utilizo El guante El guante De cream O el cepillo Y me hago limpieza En seco En la piel Que te deja la piel Muy bien Pero bueno Pues vale Me ha salido una dureza En el dedo Yo no sé de qué Y me quiero a ver Si con eso Se me quita O qué Y bueno Que olía muy bien Que no sé qué Que no sé cuál Y bueno Me he cogido también Esta crema Antimanchas SPF 20 Porque yo vengo En la bici Desde el trabajo Tardo una hora En venir Y ahora me estoy Llevando guantes Cortitos Entonces pues Me solía echar Protección solar De la de Filtros físicos Óxido de zinc Óxido de titanio Dióxido de titanio Pero se me mancha Luego el guante Y es un rollo Entonces digo Bueno la he visto Y digo bueno Pues igual Y utilizo esta En vez de la otra Aunque la otra Es muchísimo mejor Pero bueno No sé O para cuando sales O lo que sea Pues ya Te lo echas Y no manchará tanto Imagino que como los otros Luego enseñaros Estas dos cosas Que me han gustado Un montón Vitamina C Y magnesio Vitamina C Ya sabéis Recomendable Pues para Supuestamente Sube las defensas Para los constipados Pues ahora con lo del tema Del mierda El virus Y todo ese rollo Pues es beneficiosa Que no me gusta De estas dos Que tienen Edulcorante Edulcorante De sacarina Pero bueno Pedí para Me tiene que venir Un pedido de ayer De magnesio Mucho mejor que este Pero en lo que me viene Pues me lo he comprado Este Este lo tomo por la mañana Vitamina C A la hora de la comida Y magnesio Para dormir Te lo aseguro Duermes Duermes tomando esto El magnesio Como que te relaja El cuerpo A ver si tú tienes Un insomnio Muy fuerte Pues a lo mejor no Pero yo es tomar esto Y luego Relajarme muchísimo Es una droga No, no es una droga El magnesio Es muy bueno Para los músculos Para tal Pero ya os digo Lo que no me gusta De los ingredientes Es eso Que tiene Está muy rico Porque está súper rico Es como tomarte Una fanta naranja Pero tiene sacarina Y eso es lo que no me gusta Y nada No sé si veréis Las pestañas Que me he puesto yo hoy Y es que el otro día Compré una de estas De Deli Plus Volumen Cuatro dimensiones Que ya la tenía hace tiempo Pero la vi en un vídeo Oye chicos Que es muy buena Que no sé qué Que no sé cuál Ya sabéis la típica otra dorada Todo el mundo la tiene A mí me gusta mucho También la tengo Pero esta Pues como que era mejor No sé qué tal cual Digo bueno Voy a recuperarla A ver Y me compré una de color verde Digo porque no será un verde Verde feo Madre mía Es un verde paradete De chirigota En serio Un verde horripilante Pero le he puesto Después del verde Le he puesto Máscara de pestañas Negra De otra que tenía Y queda muy bonito Porque queda así como Un verde oscuro Y tal Casi inapreciable Yo lo aprecio Porque digo Que bonito Me ha quedado verde Pero no se nota Bueno ahora Como vas con la mascarilla Por aquí Pues como que te hace los ojos Ahí a la vez Total Y entonces Me he cogido la misma Pero en negra Que ya os digo Que la tengo por ahí Y que no la encontraba Digo bueno Pues la cojo por si acaso Porque por 3 euros Pues la voy a comprar Al final Me he alargado Mogollón Espero que os haya gustado Que os haya entretenido A mi me gusta mucho Ver estos vídeos Y digo Voy a ver Voy a hacer uno Voy a probar a hacer uno Si os gusta Volvemos a hacer más ¿Vale? ¿Os parece? Un besazo Chao Instagram Hotmail Descuentos de ayer Y todo eso En la cajita de info Y estoy subiendo Un montón de vídeos De gimnasia Si los estáis haciendo Decidme en comentarios Que es que No puede ser esto Besazo Chao Chao Chao